...la balacera en Rosario, Gustavo. Exactamente, Guadalupe, Francisco, porque el fiscal que está a cargo de la... Escuchen, Unidad de Investigación de Balaceras de Rosario, del Ministerio Público, ordenó a la policía el secuestro y la revisión de todas las cámaras de seguridad de la zona aledaña a Moreno y el Boulevard 27 de Febrero, donde funciona el supermercado de José Rocuzzo, tío de Antonella, Rocuzzo, esposa de Lionel Messi. La decisión fue entregada a la policía en el momento que el fiscal estuvo revisando la escena donde dos sicarios desde una moto dispararon 14 balazos contra el frente de este supermercado después de haber dejado una nota, una amenaza, en la que le decían, Messi, no vengas a Rosario, Hapkin es narco y él no te va a cuidar. Y ahí está Juan Cruz Funes, con quien retomamos el contacto. Juan Cruz, adelante, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo están? Buen medio día, renovamos el saludo para ustedes. Estamos trabajando en frente de este supermercado que tiene custodia de la policía provincial, por eso ven aquí a mi lado un patrullero. Está abierto con normalidad, ahora les voy a mostrar más sobre la propia vereda y el ingreso, cómo es que se está trabajando. Pero a propósito de lo que decían recién, me parece interesante reflejarles esta imagen, que es una de las cámaras que hay aquí en esta cuadra. Hemos contabilizado por lo menos cuatro. Esta es una de ellas que está sobre un domicilio particular, acá hay otra también que toma para el otro lado, para que pueda seguramente haber tomado alguna imagen de los atacantes, de las personas que pasaron en moto, eran dos, es lo que se sabe, dos y media de la mañana. Uno se bajó, tiró este papel con el mensaje, y después se produjo el tiro, 14 disparos contra este lugar. Lo que yo estoy haciendo es moverme, cruzarme, van a ver aquí enfrente el ingreso del propio supermercado, que tiene una actividad absolutamente normal después de lo que pasó. ¿Y por qué les digo esto? Porque hasta incluso, ya a esta hora de la mañana, del mediodía, digo, mientras ven pasar los autos aquí por la zona con un movimiento absolutamente normal, los vidrios ya han sido cambiados. Estos vidrios que hoy en la mañana estaban afectados por algunos disparos, ya fueron cambiados, fíjate que hasta tiene, es parte de calcomanía o algo haciendo alusión al tipo de vidrio. Y que fue cambiado, por lo tanto esto ya tiene una fisonomía normal, como si fuese un día común y corriente. La gente tiene que seguir trabajando, obviamente. La vida sigue y lamentablemente está naturalizado esto, ¿no? Totalmente. El mensaje, te digo, generalizado, es de algunos vecinos acá, es, bueno, hay que seguir. Hay que seguir con la rutina, hay que seguir con el día a día. Por eso tienen esta imagen ahora, que es la del ingreso del comercio. ¿Ven? Que es un día absolutamente normal. Juan Cruz... Hay empleados, hay policía... No sé si tuviste la oportunidad de escuchar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y vos que has obtenido testimonios y que estás con todos los vecinos de la zona, si alguno hizo algún comentario o cómo cayeron las palabras del ministro de Seguridad. Los narcos han ganado. Sí. Mira, hace varios días que se lo viene escuchando Aníbal Fernández decir que este es un problema no actual, sino desde hace 20 años, que han pasado distintos gobiernos, principalmente gobiernos socialistas aquí en la provincia de Santa Fe, que estos últimos cuatro han sido gobiernos peronistas, pero sí, verdaderamente son palabras bastante fuertes, sobre todo viniendo del tipo de autoridad que la está manejando. A ver, lo que te estoy mostrando es parte del ingreso de este supermercado, donde acuden vecinos hasta de forma normal, te diría, después de todo lo que ha pasado, fíjate cómo van entrando, y que prácticamente esto lo toman como una naturalización, y a la vez dicen, bueno, quizá a partir de haber esto ocurrido con alguien tan reconocido a nivel mundial, como es Lionel Messi, pueda, por qué no, tener otro tipo de repercusión. Y respecto a lo que vos me decías recién, de Aníbal Fernández, yo hoy le preguntaba al ministro Rubri Yoni de Seguridad si lo había contactado, me decía media mañana que no, si creía él la necesidad de que Aníbal Fernández venga a Rosario, dijo que no le veía la necesidad, el objetivo, por lo menos que pase hoy, sí que iban a hablar seguramente durante el día, y el propio gobernador, Omar Perotti, es quien, bueno, se ha interiorizado del tema, y hasta incluso llega a la ciudad de Rosario para reunirse con el propio intendente, y tener algún contacto cercano con las autoridades locales, pero también con los dueños del comercio, que fue atacado a las horas de la madrugada. Juan Cruz, hoy mencionaba la policía que manejaba cuatro hipótesis, y una de ellas tiene que ver con el tema político, porque la mención de Hapkin, obviamente que no es casual, es intencional, y según las palabras del propio Hapkin, él no descartaba nada. ¿Qué se está barajando por estas horas? Mira, principalmente hay que decir que no hay personas detenidas, no hay personas identificadas, solo se sabe que son dos hombres en una moto. Hacer cualquier tipo de análisis, elucubración o conjetura, todos me parece que lo consideramos acá, incluso con las autoridades, bastante apresurado, porque no hubo ningún tipo de amenaza previa, no hubo ningún tipo de advertencia sobre esta familia, sobre este local en particular. Sí lo que podemos analizar es qué ha pasado en las últimas horas en la provincia. ¿Por qué les digo esto? Porque ayer hubo un secuestro importante de 50 celulares en el ingreso a la cárcel de Coronda, que es uno de los lugares señalados por la justicia, donde se realizan llamadas desde el interior para ordenar ataques sicarios, extorsiones a comerciantes y demás. Y generalmente cuando hay este tipo de golpes, y ha pasado anteriormente, se traslada como consecuencia, a veces en ataques a balazos contra oficinas, el propio servicio penitenciario. Es un dato muy importante el que está contando. Sí, o incluso en momentos donde se han restringido visitas a presos de alto perfil, cuando se han secuestrado celulares, o se han hecho allanamientos en celdas. Es decir, cuando hay un golpe importante dentro del servicio penitenciario contra algún recluso, suele tener este tipo de represalia. Ahora, esto quiere decir que esto es una consecuencia de lo de ayer en absoluto. Es simplemente una coincidencia en tiempo, hora y espacio que podemos hacer cuando no sabemos exactamente cuál es el trasfondo de esto, si es político, deportivo, no podemos asegurar ni aseverar absolutamente nada. Sí, lo que se puede asegurar es que la familia de Antonella Rocuzzo, José Rocuzzo, su padre, nunca hasta hoy había recibido amenazas o algún otro tipo de atentado similar. Claro, no es que se meten con cualquiera, ¿no? No, 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 pero no hubo amenaza previa tampoco. Claro, exactamente. No había ninguna denuncia por alguna extorsión o amenaza. Esto fue una decisión que se tomó de un día para otro, por ahora parece... Y para causar este efecto, ¿no? Justamente. Exacto, pero no había amenaza previa, ¿no, Juan Cruz? No, no, en absoluto. En absoluto, mirá, te voy a mostrar parte de los impactos que han quedado todavía en el lugar. No, el escenario es ese, con el que nos encontramos incluso hoy a la mañana. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Sí, sí, y hay incluso algunos que han ingresado a las cajas, porque han perforado la persiana, han perforado los vidrios, y terminaron contra las cajas, contra el mobiliario. Y reitero esto, todo esto se da con este movimiento. Fíjate, personas haciendo las compras como si fuese un día completamente normal, y es la actividad que este lugar tiene desde las 10 de la mañana. Le tiraron, acá ya lo habíamos explicado, como el público Cernueva lo volvemos a marcar, le dispararon con un calibre que es 9 o 45, es un arma de guerra. Además no es solamente el calibre, sino el tipo de munición que se utiliza. Hay balas que son matapolicías, que perforan los chalecos antibalas, y lo que se ve, por lo que muestra Juan Cruz, es un impacto de un proyectil, de un arma de guerra, que traspasa esa cortina metálica, donde están trabajando en la foto que hizo Marcelo Manera para el diario La Nación, estaban trabajando los técnicos de la Agencia de Investigación Criminal, traspasa esa cortina metálica, traspasa el vidrio, y llega hasta la caja de atención al público, que también pasa el chapón. Repasemos a qué hora fue esto, Carabá. A las 3 de la mañana. Hay testigos, Juan Cruz hablaba de un testigo, que vio esa escena. Llegan dos sicarios en una moto, uno se baja, deja la nota que estamos viendo en manuscrita que consiguió Juan Cruz Funes, y después de dejar la nota, sobrevienen los balazos. Y Juan, ¿con tantas cámaras tienen que estar identificados o no? Mirá, deberían. Fíjate, ahora te estoy mostrando cómo es la caja baleada. Fíjate que ahí, en el sector izquierdo, está mostrado, claro, el impacto, y hay otro círculo hecho también con un fiberón. A ver, esto sí, fue alrededor de las 3 de la mañana, mientras ustedes ven el ingreso y la salida de gente en medio de estos impactos que han quedado contra la caja. No hay personas detenidas, se sabe que fueron dos personas en moto que llegaron al lugar, la que viajaba como acompañante descendió, dejó el papel, esa amenaza, esa fotografía que ustedes incluso estaban mostrando recién, y además, antes de irse, disparó. Una vez que hizo eso, después de tirar estos 14 tiros, se subió a la moto y escapó, en principio, hacia el sur. Acá estamos, les cuento, en zona oeste de Rosario, esto es a 50 metros del Boulevard 27 de Febrero, a 15 cuadras de la cancha de Newell's, del Parque Independencia, como para decirles que el pulmón que tiene la ciudad y unas 30 cuadras del monumento. Una zona completamente residencial, que tiene casas bajas, no hay edificios, hay comercios, como en cualquier barrio, y distribuidoras, cualquier tipo de movimiento que ustedes pueden llegar a ver o a tener en cualquier barrio. Pensando en Buenos Aires, digo, esto no es absolutamente pleno centro, pero sí es un barrio residencial que está completamente conmovido por lo que ha sucedido en horas de la madrugada. El impacto de este ataque sobrepasa y multiplica lo que ocurrió en 2013, cuando los narcos le valieron la casa al gobernador Antonio Bonfatti. Se estaba jugando el partido preliminatoria para el Mundial de 2014 entre Argentina y Perú, en la cancha de River, y al mismo tiempo atacaban la casa de quien era, en esa época gobernador de Rosario, Antonio Bonfatti. Esto demuestra un poco que la impunidad con la que ocurren este tipo de ataques sicarios a lo largo de la historia en Rosario. En 2013, 10 atacan la casa del gobernador Bonfatti, hubo detenidos, me acuerdo, en de Milton Damario, que era uno de los sicarios, y ahora este ataque, que este sí trasciende la frontera de Rosario y de Santa Fe y de la Argentina. Juan, para ir cerrando, se espera, bueno, políticamente, decías, una reunión entre el ministro y el gobernador. La familia, ya habló a la mañana, vive por ahí, ¿no? También. Sí, están en contacto también permanentemente con los investigadores, con la entrega de videos, grabaciones que puedan ayudar a la investigación. Sí se espera que el gobernador esté presente aquí en Rosario, se esperan repercusiones también a nivel nacional, principalmente que pueda haber anuncios, digo, más allá de comunicaciones telefónicas, con hasta el propio presidente, que pueda haber un contacto físico o que alguien se apersone en la ciudad, o alguien, como por ser el ministro de seguridad, tendrían que estar dando una conferencia de prensa conjunta, ¿no? Como para dar una imagen de coordinación entre las fuerzas para enfrentar el narcotráfico. Algo que no parece que esté pasando. Por eso o con algún anuncio que debería requerir, por ejemplo, envío de fuerzas federales. Pero bueno, digo, no es un envío de mercadería que lo podés hacer de acá a cinco horas. Estamos hablando de personas, de trabajo, de estrategias que se tienen que modificar. Digo, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y mucho menos que pueda cambiar la realidad. Acá tuvimos mil gendarmes o mil efectivos federales a fin del año pasado. Lamentablemente ahora son mucho menos porque se fueron retirando. Y no hay, al menos a esta hora del mediodía, anuncios de que pueda clarificarse con más llegada. A pesar de que el intendente pidió, Kavkin pidió 5.000 efectivos de fuerzas federales para intentar paliar un poco esta situación que se vive en Rosario. Gracias, Juan. Muy concreto y muy preciso.